Muy buenas a todos y bienvenidos a minecraft Hoy estamos aquí para jugar unos minijuegos Con lady boss Hola lady boss Y estamos aquí también con luna d'angelis Que todavía no había salido Hola luna que hace Que pasa Y estoy viendo también un fantasma por aquí Que me está dando un poco de miedo Mira 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 Ahora saldrá Me cago la puta Me está dando puñetero miedo Quiere algo eh Claro hay dos mujeres aquí Míralo Cada vez está más cerca Mirad vuestros culos Así que nada chicos Pues vamos a jugar unos sky wars Y bueno pues vamos a ver que tal Esto me da un poco de miedo Bueno paciencia Tengo un negro A ver donde estáis Ah lady boss está a mi izquierda Si Si Ay adelante Vale No tengo peligro por ese lado Perfecto No no es más tenemos que juntarnos Nosotros lady boss Si 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 aquí es Uy tengo una cosa que te puede gustar eh ¿A mí? ¿Qué me puede gustar? Pues tengo un pecho Que te pueden contar Estamos pensando cosas raras Eh, ¿sabes qué tengo yo? ¿Qué? Tengo huevos Ah, ¿tienes huevos? ¿Y para qué sirve eso ahora? ¿Quieres parte de mis huevos? Es una novedad, eh No voy a hacer nada de comida Alguien me ha tirado huevo ¡Ay, que te chican! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¡Lol! Pero te están tirando huevos, le digo Ah, vale, que son huevos Míralo, míralo, míralo Espera, tengo un montón de cosas aquí Y yo no tengo nada ¿Tú tienes algo para darme? ¡Ay! Coño, si aquí tenía otro cofre No lo he visto, joder ¡Ay, que me inundo, por favor! Que me inundo ¡Que viene, que viene, que viene! Es un normal, que te mueras Toma ¡Me lo he cargado, ole! ¡Yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir! ¡Yo voy a morir, yo voy a morir! ¡Ah, lo he tirado! ¿Qué vas a morir? ¡No mueras! He tirado a un tío que me estaba dando con el arco, chaval ¿Cómo ha pillado en un momento? Dale, dale Me parto ¿Estás a mi lado izquierdo? ¿Puede ser? ¿Luna? ¿Dónde está Luna? No lo sé, yo no sé dónde está No sé dónde está ninguno Estoy saltando Estoy... ¿Dónde estás, fue, eso? Yo estoy aquí pillando un poco de bloque Porque si no, no tengo para pasar a otros sitios Madre mía, ahí hay guerra, ¿eh? Ahí hay guerra Yo he tirado a uno, tío Qué bueno ha sido, joder Qué tío más inútil Qué risas, fue A ver, ¿y ahora cómo llego a la otra parte? Pues pilla... Pilla bloques Puedo pasar por aquí ya ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! ¡Ayuda! Pillando bloques voy Hay uno allí, un listo Que me está disparando con el... Con el arco Yo es que no tengo arco Es lo único que me falta Yo lo que no tengo son flechas Tengo espadas y de todo aquí Madre mía Yo tengo flechas también Arco no... Bueno, tengo una caña de pesca Que no sé si sirve para mucho No, tengo una caña de pesca Sí, con la caña se puede matar y todo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí Le puedes empujar Que te saco un ojo con la caña, ¿eh? Mira que soy peligrosa Te saco un ojete ¿Estoy solo? Espera, espera, le digo si estoy aquí Estoy aquí contigo Hola ¿Tienes algo para darme? Que no tengo nada No tengo ni comida ni nada Comida sí que no tengo Pero aquí hace falta comida ¡Lol! Tú tienes de todo Yo no tengo nada, tío Soy un pobre Habría que poder coger... Comérselo huevo Porque tengo un montón Iba a decir una cosa Pero no, que luego queda mal No digas nada Que va a quedar... No, mejor no, mejor no Digo nada Yo voy para el centro ¿Estás bien con eso? Vale, sí A ver, mejor de lo que estaba estoy Desde luego 5, 6 de ataque Voy a poner esto aquí Ok, mira aquel, mira aquel Mira aquel ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, era el luna! ¡Mira, tío! ¿Te ha matado? ¡Era el luna, tío! No me he dado cuenta ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado ¡Me he matado, he hecho! ¿Pero por qué le has matado? No sabía... Te lo juro... Te lo juro que no sabía que era ella No me he matado a huevazos Lo siento, Luna, lo siento Lo siento Oye, que aunque los huevos sean blandos, duelen Sí, sí Lo siento En la cara, en la cara duelen Lo siento mucho ¡Ledivor! ¡Pues sale! ¡No! ¡No! ¡Han muerto! ¡Han dado por los huevos! Eso es el karma He tenido que ir a saco Porque mira, he dicho Tengo que pagar por ello ¡Ya ha pasado! ¡Ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Mi primer Sky Wars ganado Claro, de nada, ¿eh? De nada por haberle quitado todo ¡De nada! Luna está lejísimos, ¿eh? Madre mía Estoy aquí Luna está toda desprotegida No la veo Yo sí, voy a morir Ahí al fondo, ahí al fondo Yo lo sé Poesita, poesita Luna ¡Venga, va! Me va a venir rápido, verás Al menos vengaos de mí rápido, ¿eh? Hombre, todavía no has muerto Tranquila, tranquila ¡Oh, qué raro! Tengo una mesa de encantamiento aquí ¡Joder, qué suerte! Eso está bien Sí, sí Porque me dan un montón de frascos siempre No sé qué hacer con ellos Vale, perfecto Aquí otro cofre ¡Oh, tengo también una mesa de encantados! ¿De encantados? Estoy encantado Estoy encantadito Estoy encantado de haberte conocido Gracias, gracias Gracias Tengo que encantarme a lo A ver, me queda Dios, tengo un pie Tenía otro cofre por aquí Creo que no, ¿no? No, pues nada Me quedo aquí ¡Ay! Y me pegó la media Bueno, en realidad Estoy pillando bloques que no debería Pero en fin, da igual Yo voy a encantarme una cosa ¡Me encanta! Tengo para encantarme cosas Pero no tengo No tengo nada que encantarme Ah, eso está muy bien Tengo esto A ver, vamos a ponerlo Pero cómo se encantaba Ah, no, si está encantado ya, lol O sea, es esto lo que tengo que hacer Vale, arriba había otro cofre Yo por lo menos tengo Pero si yo había visto otro cofre por aquí No, tú no me des, ¿eh? Madre mía, pero estoy protegidísima No tengo nada Está sola Además que está sola Además, estoy sola Tengo un arco y un pico Protection, voy a pillar esto Voy a dejar esto así Eso no me tengo yo que apañar Vale, por aquí no tiene nadie Yo me voy a quedar aquí Porque venga quien quiera Yo me voy a tirar Voy a encantar el arco El arco ¿No me puedo encantar el arco? Aquí me hace encantamiento lo que pasa Ah, bueno, sí, tengo aquí Posiencitas Ya me quiere venir alguien Ya me quiere venir alguien ¡Ven aquí! Que le espera con un pico Encantadísima Mira, por mi lado no viene nadie Curioso A ver, voy a poner el arco Joder, ya me han matado Esto no es normal ¿Qué puñetera mierda es esta? Ya te has matado Joder, es que no tenía nada de armadura No, ya te he visto yo que Vale, a ver Yo la verdad que Viene uno por aquí ¿Viene uno por mi lado? Espera, tengo un arco súper encantado Yo me voy a la de al lado Porque no había nadie Entonces seguro que hay algo ¡Venga! Coño, que no lo pone A ver, ¿dónde estáis vosotros? Venga, va Creo que lo que más me gusta de todo Es hacer de Dios y veros Hacer de Dios Cállate, cállate Hacer de vientre No, eso luego Ahora no Vale, aquí Ay, mira Un pico Todo guapo Todo tuning Muérete Muérete Madre mía, nos veo así Baby Boss está aquí contra ¿Contra quién? Contra un gallina Que está tirando cosas al suelo Vale Yo tengo aquí un arco No tienes cosas al suelo, cochino Cuidado que te va a dar con bolas, eh Ahora está comiendo Pues yo tengo algo mejor Toma Ahí, dale, dale, dale Vale, ¿dónde estás? Vale, lo saca la casquillao ¡Aaah! Cabrón Ya no le doy, ya no le doy ¿Dónde estás? Le digo Estoy en mi sitio, en mi sitio ¿Todavía? Ok Sí Vale, voy a hacer esto Me voy a hacer un puente hacia ti, supongo ¿Qué pasa? Es que hay uno ahí al fondo Me estás dejando guapo Al fondo, ¿quién? Hay uno que me está mirando desde lejos Y me da miedo de que me tire una flecha o algo y me tire Yo le he vigido Yo no puedo matarlo, no me quedan flechas Ahora voy yo, un momento Madre mía, qué miedo da este Ya está, ya no me quedan flechas ¡Ay! Este es el que me ha matado, sopón, tío No, necesito plumas, pa' eso, tío Venga, tío, no seas pesado No puedo, tío Pues que venga pa' acá, si tiene huevos Huevos kinders Mira, que está ahí preparado pa' tirarnos Un sorpresita Pesado Sí, sí Míralo Pesado, tío A ver, aquí no sé si hay algo Joder, es que están los dos A cada lado de camping Camping life ¿Camping qué? Nada, nada Dale, dale, Vero, no tiene espada Dale, que viene, que viene No tengo nada, que venga, que venga Que venga, es que no tengo nada No tiene huevos, no tiene huevos Si mira, tengo espada, ¿sabes? Ven aquí, capullo Ven, ven, acércate Joder, es que, a ver, tengo huevos Ah, tengo, sí Estoy por irme a buscar unas palomitas, eh Tírale los huevos Tírale los huevos Venga, tío, que te pires Se ha ido Qué asqueroso Vamos Cuidado que te va a tirar lava Te va a tirar lava, cuidado Ala, a fregar, por listo Jajajaja N1 Jajajaja Ahí, ahí A fregar Puesto en más sitio, eh Sí, tío La lava Vale, a ver, aquí no hay nada, ¿no? No, aquí ya lo tiene todo Eh, queda uno allí Lol Mira dos allí de camping, chaval Totalmente Míralos Están muy a sus anchas Están, es que están allí a lo lejos, tío Pero, coño Atacar, que esto nos mola campeando A ver, quedanse vosotros dos Esos dos de ahí ¿Y quién más? Ya, pero, pero aquí Si se pone todo el mundo a campear Madre mía, esto no se acaba nunca No, uno, uno se acaba de suicidar Se acaba de suicidar Se ha tirado para abajo Vale, a ver Aquí hay uno Hacia nuestro Al otro lado, ¿ahí? Donde estoy yendo yo Hay uno allí, sí, hay uno en el fondo Sí, aquí hay uno Que te miraba mal Sí, se está haciendo un caminito por allí No, este va a morir Que nos están dando flechazos No, se ha escondido ¡Cobarde! Sal de ahí ¡Cobarde! 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 ¡Pescador! Vale, pues voy para allí ¡Pescador! Sal ya, coño Ven conmigo, Lady Boss Sigue para allá Me da miedo Que seguro que me caigo Claro, luego me caigo yo Como siempre Madre mía Ese de ahí Se lo ha montado bien Se ha hecho una torre Y detenerlo a todos Claro, pero joder Es que menudo camperillo Sí, sí Es un campero Vaya tela ¡Me he caído! Buena, Lady Boss Se ha caído ¡Uy! Se ha caído, tío Joder, mira que lo sabía Mira que lo sabía Te voy a meter con cuidado Porque si no me caigo lo mismo Pensaba que había un bloque abajo Y no, no lo había A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Cuidado, cuidado Mira que él Toma huevazo en la cara A ver Tienes flechas encantadas Ya, yo también ¿Y dónde está el... Falta... Me falta uno que no veo No le deben quedar muchas flechas Porque va con cuidado, eh Bueno, que vaya, que vaya Yo quiero podium Ganar no No voy a poder Porque están allí De camper totalmente ¡Uy! ¡Uy! Las flechas no son infinitas Hay uno que no lo veo ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Qué pesado eres! ¡Vete! ¡No, tío! ¡Madre mía! Me ha frayado, tío En un momento, en serio Y eso que le estaban pegando a nosotros Iba súper encantado el tío Ya ves Estaba encantado Y... Y caña Con la caña os puede tirar, eh También tengo cañas Os está cortando el paso O sea, el final de partida Más horrible del mundo Mira, mira Pero no pueden Pero mira No le llevo Intento darle Pero es que no... No tienen nada para tirarle A ver ¡Rápido! 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 ¡No! ¡No, Luna, no! ¡No, Luna, no! ¡No, Luna, no! ¡No, Luna, no, no! ¡Sí, sí! ¡Oh! Venga Matarse A ver quién gana ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Adiós! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos lo hemos pasado muy bien ¿Vosotros qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Oye, es para ser la primera vez En serio a Skywars Oye, habéis hecho mejores partidas que yo Tío, esto es muy triste Soy un lamentable de mierda Sí, lo dije que me ha tirado huevos en la cara Oye, perdón Te he pegado un huevazo en la cara Pero ha sido con cariño Ha sido con cariño, ¿verdad? A Ladyboss ya le di... Sí, el cariño se ha notado cuando muerto Me caigo sola, así que... Bueno, pero a Ladyboss también le he dado muchas veces Con los huevos en la cara Y no... No ha pasado nada tampoco Así que nada, chicos Recordad que podéis pasaros por los canales Tanto de Luna como de Ladyboss Que van a subir otros minijuegos diferentes al mío ¿Qué te ha pasado, Ladyboss? ¿Qué has gritado? Por detrás, me he asustado Te está acosando, te está acosando Quiere entrar dentro de ti Y bueno, da igual Sí, a mí dentro ya me ha entrado y no... Y yo no sabía esas cosas No, no, a ver que me ha entrado por ahí, ¿no? Que me ha entrado espiritualmente Así que nada, chicos Recordad que tenéis abajo las redes sociales Tanto Twitter, Facebook como Google Plus Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Chao, 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 chao